Los Pinos será uno de los finalistas, estamos con Marcelo Espinel, presidente de la institución. ¿Cómo lo viste el partido? ¿Lo sufriste? ¿Lo disfrutaste? Me costó mucho disfrutarlo por cuestiones personales, pero realmente estaba muy confiado en el equipo, en el trabajo que se viene haciendo. Sabía que podía ser para cualquiera de los dos, porque la gente de Porteño también viene trabajando en ese tiempo. Y tuvimos la suerte de que se nos dé a nosotros. Ahí está, vamos. Estamos esperando el resultado que llegue de Varela. Hay un rival que preferís visitar, porque serán nuevamente visitantes el sábado que viene. Tenemos que estar preparados para jugar con cualquiera. Así que la gente de Los Polinos son muy buenos amigos. La gente de Varela fuimos los otros días y la verdad nos han tratado muy bien. Esto es un juego, un deporte, lo tenemos que disfrutar con quien nos toque jugar. Y ojalá que esta vez se nos dé a nosotros poder ganar nuevamente. ¿Te saco al papel de presidente? No, no, no. ¿También sos padre de dos jugadores del plantel superior? En realidad es de cinco varones, tres de plantel superior, dos que jugaron hoy, uno que hoy está cumpliendo 30 años y hoy no le tengo a entrar. Y bueno, acá estamos. Y después el resto, los otros dos en la hinchada. Paso por Radio Champagne, Marcelo Espinel. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias.